¿Qué pasa si realmente necesitamos que alguien venga y nos colabore para poder entregar las mercaderías que estamos recolectando como donaciones para toda la gente que está afectada por el tema de la inundación en la provincia de Tucumán? ¿Ustedes tienen cómo transportar desde aquí hasta el interior de la provincia? No, no, no tenemos nosotros realmente ni para dentro de acá de Capital ni para el interior. Por eso pedimos a todos que realmente puedan dar una mano para poder ser solidarios con esta gente que realmente la está necesitando, esta mercadería, para que nosotros podamos entregar. Nueve días y hace tres días que estamos ya nosotros continuando la campaña esta porque realmente la necesidad es mucho. Hemos llegado a lugares que realmente no entraba nadie, a veces nos daba hasta el pecho y el agua y pechábamos con mercadería a cuesta para poder entregar a esta gente que a veces había que estaban ya más o menos seis, siete días que ni siquiera había llegado ni un paquete de polenta. Y hemos sacado también una persona descapacitada que estaba totalmente deshidratada, sin alimento, sin comer ya más o menos cinco días. La lucha sigue, la lucha sigue nosotros realmente poniendo nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios, abandonando nuestra familia y para poder ser solidarios con todos los tucumanos que realmente hoy en día están necesitando. Gracias. Gracias.